Y le seguimos el campo a la UG, yo creo que era lo normal porque con lo menos se fueron muchos jugadores al ataque y nos podían complicar. El resultado siempre es positivo, ganar es importante, sumamos en la tabla, el grupo queda más tranquilo, te da para trabajar este corto tiempo, ya el martes tenemos otro partido y hay que prepararlo como se debe. Bueno, contento, la verdad que lo necesitaba, hace rato que no me tocaba hacer gol, así que bueno, me ayuda mucho en la confianza, me ayuda mucho en seguir en esta lucha por más oportunidades y bueno, contento porque ayudé a que se diera el triunfo. La primera de la noche es la del peñista Jaime Flores del municipio de Escobedo, dice, jugando así Tigres no va a llegar a ningún lado. Licenciado Canseco de Monterrey, los Tigres de la época de oro eran el reflejo de la pasión de Luis Eugenio Toth. Adriana Garza Montemayor de San Nicolás ganó Tigres y perdió rayados, mi mejor regalo de cumpleaños. Miriam Canavati de San Pedro, señor Urdiales, gracias por ganar los clásicos importantes. Miguel Espino de Las Mitras, qué lástima que ningún delantero de Tigres sea mejor que Alan Pulido. Señora Alemán de Guadalupe, no es posible que Tigres gane sufriendo a un equipito como Leones Negros. Yo creo que de ahí va la molestia, ¿no, vato? Lo que decías tú, la diferencia en planteles. Ves el papel y dices, este es para 5-0. Sí, o sea, hoy Chivas-Querétaro. Y tú dices, Chivas local, y tiene que ganar Chivas, y se comió 4. O sea, digo, ahorita, si bien es cierto que a todos nos gusta el buen fútbol, pero, digo, a fin de cuentas terminas con que, digo, ganaste. Trabajas tranquilo en la semana. Esto es todo. Y porque igual le pasó a Santos. Santos aquí te da una botella en tiempo de compensación. Sí, en la Copa. Y va a tener 4-1 igual allá. Sí, sí, va a Tijuana y pierde 4-1. Entonces, no hay consistencia. No hay consistencia. En este momento, en la Liga, digo, tenemos el caso de Cruz Azul también. Un equipo totalmente irregular. Y no hay un equipo que uno diga, este pinta. No. Fíjate que otros años se habla de que la Liga está muy dispareja, que los equipos andan mal. Pero yo creo que tiene rato que no está como esta temporada. De mal, ¿verdad? Desde el punto de vista. ¿De mal o de bien? Sí, de mal. O sea, están Cruz Azul hasta abajo, Chivas, Morelia. Morelia, tres puntos. O sea... ¿Saben qué ha pasado también? Que oigo, que nos están comparando. Toda la comparación es odiosa, pero ve uno partidos del fútbol español o inglés y luego los compara con los nuestros. Y entonces viene uno como que dice, caray, si se puede jugar así. Aunque... Y ahí así los resultados son más reproducibles con la inversión. Un Real Madrid mete ocho goles y cinco goles mete el Barcelona cuando le dan oportunidad. O sea, hay relación entre la inversión y los resultados. Y aquí, como dicen ustedes, pues no sabemos ni quién va ni a dónde va. No tenemos favoritos, no tenemos ahorita el equipo atractivo. No, aquí atinarle a la guiniela es un milagro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Terrificio. Y bueno, acabamos de pasar también un mundial. Y aquí vivimos un mundial de goles. Y es un mundial ofensivo. Y ahorita tenemos, por las mejores ligas, las tenemos en vivo. Entonces también, eso es algo que se venía revisando en la Liga MX, justamente de que teníamos que apretar el paso porque cada vez el punto de referencia es más exigente. Lo que pasa, Jorge, es que, digo, yo creo, los torneos cortos vinieron a traer también todo este problema. ¿Por qué? Porque, pues ahorita, ¿quién quiere perder cuatro partidos como técnico? Nadie. Ya estás afuera. Estás afuera. Estás afuera y aparte casi estás afuera del torneo. Que ahorita, como está el torneo, aún perdiendo cuatro todavía puedes clasificar. Te puedes dar un poco más de mano. Exactamente. Entonces, el hecho de que si pierdes cuatro partidos, si no tienes resultado rápido, ya estás prácticamente eliminado, es decir, hace que, pues bueno, digo, ¿quién quiere perder? Sí, vato, pero hay técnicos que están consolidados y sabes que son garantía. Pero hay otros que lo siguen contratando y contratando y contratando. Queremos hacer cosas diferentes con lo mismo. Yo digo, ¿por qué no le dan oportunidad a gente, no sé de dónde, pero gente nueva que a lo mejor trae otras cosas? Goyo, mira, una no hay paciencia y dos, yo nomás te pongo un ejemplo. Y aquí está Jorge y está el doctor, que no me pueden dejar mentir. Antes era lo mismo. Antes eran los Trelles, los Roca, los Cárdenas, y ahora es lo mismo. O sea, sale uno y ya sabes quién va a ser el otro. O el que va a entrar o va a estar entre tres. Nuevos no. De los mismos. La frase Goyo es de Albert Einstein. No vas a encontrar resultados diferentes de los mismos instrumentos. Exactamente, pero antes era lo mismo o no, Jorge. Estoy equivocado. Sí, yo lo que vería sería si el entrenador realmente está preparándose y si está trabajando. Es cuando hay que tenerle paciencia. Si tú no lo estás viendo trabajar o estás viendo que el resultado sí es producto de que no hay trabajo, bueno, entonces te equivocaste y hay que cambiar. Correcto. De otra manera sí hay que tenerle la paciencia porque si tú lo ves que está trabajando y yo veo que hay entrenadores que se preocupan por prepararse y por prepararse mejor. A mí me preocupa cuando yo veo un entrenador que piensa que porque se cambia de banca o porque le pone la estrella de la vida a la portería ya va a cambiar su resultado. Ese sí me preocuparía. Oye, Jorge, yo tengo un amigo que quiero mucho, que sabe mucho de fútbol, que es Roberto Méndez. Súper tigre. Y es muy apasionado y todo. Los tiros le deben mucho y la universidad también. Roberto tiene una frase muy buena, dice, como estás jugando fútbol ahorita, pongas las porterías en los lados. Sí, a los costados. En los costados. Habría más goles. Sí. Porque se trata de que las porterías no están en los costados ni no están en los extremos. Hay que jugar ahí, no hay que jugar en la media cáncer, todo el juego. Momento de las memorias de la Peña. A cuatro meses ya de que este programa cumpla sus primeros 25 años de transmisión ininterrumpida, el 25 de octubre del año 2009, la Peña Futbolística se dio el lujo de tener en la misma noche a Alberto Santos de Hoyos y a Luis Eugenio Tod. Aquí lo vemos. No, ni me acuerdo. Por hablador, por hablador, con Alejandro Rodríguez, que era el presidente, le dije que que los fracasos se debían a que no sabían manejar el equipo. Y en la semana siguiente me sorprendió Alejandro porque fue a verme a mi oficina en Gamesa acompañado de Bernardo Garzazada. Yo pensé que me iban a reclamar por lo que había dicho. Y no, iban a decirme que tenía razón que ellos no sabían manejar el fútbol, que ya se habían convencido y que querían pasármelo sin ninguna condición. Y no supe cómo decirles que no. Entonces, sí les puse condiciones, el contrato de televisión, etc. Y así empecé como presidente y duré seis años, afortunadamente. Sí. Sí. Mi loja era un volcán. Nunca le pensé que a un Carlos a que yo le tengo un enorme aprecio, ¿verdad? Era un técnico así, detallista. Simplemente le metía mucha fuerza. Y el problema de los jugadores ahora es que no tienen pasión. Juegan ahí al jueguito, ¿no? Y en nuestra época de Beto y yo, los jugadores le metían pasión. Y entonces había muy interesante todo el partido, ¿no? Había un partido de pasión. Y la pasión es la fase intrínseca del cerebro donde lleva implícita toda la parte emocional del ser humano. Y la razón es solamente la parte pragmática y operativa que frecuentemente lo usan los empresarios. ¿Cuánto ganabas tú como presidente? No, yo no cobraba el honorífico. ¿Yo tampoco? Ni un cinco. No. Digo, las comidas y los cohetes me los echaba cuenta de los tigres. Pero, dinero. ¿Cuánto ganó Borja? ¿Y qué hizo Borja por los tigres? Un millón de dólares ganó al año. ¿Y qué hizo? no es un problema de dinero. Es un problema de emoción el fútbol. no es un problema de dinero. de ingenio. No es un problema